¿Qué es lo que nos faltaba mirar en Puntin? Esto era la final para mostrarles algunas enzimas que ayer les contaba yo que eran originalmente de una empresa francesa que se llamaba Jim Brocade y después pasó a ser Zorba y después pasó a ser DSM. Estas son quizás una de las más usadas en el mercado real. Los nombres comerciales, van a fijarse ahí que la que más se nota es justamente las rapidazas. Ese es el nombre que van a ver probablemente en muchos de los trabajos técnicos que efectivamente aplican encima de la industria de las usadas. Y lo que tienen atrás del nombre rapidazas es algunas letritas adicionales que indican actividades secundarias. Entonces, esta es una hemicelulaza normalmente que tiene actividades celulazas y pectinazas. Entonces, de acuerdo al tipo de fruta con la que se quiera trabajar, tienen estas terminaciones atrás que les dan algún toque, digamos, de lo que uno quiere extraer. Estas, por ejemplo, son para hacer macerados de peras y manzanas y esto es tratamiento de jugo. Y la enzima base sigue siendo la misma, pero con algunos agregados, por ejemplo, de actividades secundarias específicas como una pectin metilesterasa, como una pectinaza con una determinada cosa particular que después se puede ir aprendiendo. Y después, también se usan amilazas. ¿Y por qué hay amilazas? Porque cuando uno quiere procesar todo junto, fruta de la estación y fruta de cámara, a veces lo que ocurre es que tiene un producto sobremaduro, un producto de temporada y uno verde. Entonces, es imposible en el pool, digamos, separar por un lado de madurez. Entonces, lo que se hace es directamente usar una amilaza para eliminar el almidón presente de las frutas que estén todavía, por sobre todo, en verdes. Bueno, estas son cositas que les voy a mandar para que miren. Estas son fichas técnicas de los distintos proveedores de enzima. Este es uno de los más grandes, el primero en el mundo del nuevo y se supone que va a seguir diciendo, yo creo que tienen una tecnología enzimática maravillosa, desarrollada hace muchísimos años y que el hecho de que pasen a otra empresa, en realidad lo único que es una cuestión comercial, porque la empresa que los compró no sabe nada de encima. Entonces, deben haber comprado con todos los non-pavos, que si no lo han hecho, lo que realmente es bastante pago y nunca fueron pagos de los non-sancos. Y esto, al final está una especie de síntesis de todas las cosas, las combinaciones de enzimas que se pueden usar para los distintos tipos de frutas y las acciones que uno espera que produzca esa enzima. Entonces, mirando solamente esto, por ejemplo, para Pérez Manzana, que es la industria que más volumen de enzimas se lleva, por supuesto que hay para favorecer la extracción de jugos, para hacer jugos claudios, o sea, jugos que tienen como una nube, que tienen partículas de suspensión, enzimas que quieren detectivizar al revés, sacar las pestinas, enzimas que favorecen la extracción de los orujos o de las cácaras, y así sucesivamente, bueno, se pueden ver estos ejemplos comerciales. Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. Yo voy a hacer apenas una síntesis de lo que tendría que ser un tratamiento completo para aprender a trabajar con una enzima. Ayer les contaba yo que tenían curvas de optimización de las enzimas. Las enzimas se tienen que optimizar en distintas cosas. Las tomas. Van a hacer. La primera debiera ser si uno desconoce totalmente la enzima, y es justamente alguien que trabaja en la industria de elaboración de enzimas, tendría que conocer cuál es la temperatura óptima. Esto en los laboratorios o en las plantas no se hace. Esto se hace en el lugar en donde la gente, digamos, elabora las enzimas. A nosotros el proveedor nos va a dar un rango de temperatura óptima en el que vamos a poder trabajar. Las enzimas que yo les traje son enzimas que tienen un rango más o menos entre 20 grados y 50. Que están preparadas para trabajar en condiciones de verano suave. Que son las que usamos en Argentina. Si tiene la enzima comercial con la que vamos a trabajar, una temperatura óptima de trabajo que es 42 grados. Como les decía ayer, si esto lo hicieron en la empresa, en la industria, lo vamos a hacer a 20, 25 a la temperatura ambiente. Y acá nosotros como vamos a acelerar el proceso y tenemos una muestra pequeñita, lo vamos a poner justamente en un baño y acelerar todo. Entonces, esto se optimiza en el elaborador, en el fabricante de enzimas, que nos dan datos acá. Después tenemos que optimizar también pH. Esto tampoco lo hacemos nosotros. Esto hace el proveedor técnico que vio el comportamiento de las enzimas y su, digamos, respuesta como proteína a un efecto que es el pH que por sobre todo las cartas de su zona ideal. Entonces, con estas curvas de pH que se trazan también por el fabricante, él nos puede dar también un valor de pH óptimo. Entonces, el valor de pH óptimo comercial con el que nosotros vamos a trabajar es un pH que está entre 4 y 4.5. Después, tendríamos entonces que hacer la dosis. Y esto sí se hace para cada sustrato con el que uno trabaja. Por más que tengamos una dosificación que es indicada, digamos, como probable, como la mejor para el sustrato que es para el que ha sido preparado, que efectivamente ahí está para la manzana madura, para la manzana madura, para esto y para aquello. Siempre nuestro sistema productivo puede tener un amarillo. Entonces, esto sí se hace. Y esto se hace, por supuesto, en el volumen que corresponda a la cara del laboratorio. Y yo ya lo tengo optimizado. Las curvas eran las curvas de las que hablábamos ayer, y eso es así. Y nosotros vamos a trabajar hoy con una concentración de enzima que va a ser mililitros de enzima. Medidas. En función de 100 gramos de la muestra. Por lo tanto, vamos a tener que pesar la muestra para tener una idea de cuál es el peso que tenemos. Entonces, esto mínimamente hay que hacer para trabajar y para estar seguro como manejarlo, digamos, con la enzima comercial. ¿Pale? ¿Se va a meter más? Ah, perfecto. Me voy a besar, así no bien. Aquí la deje sobre la mesa. Bueno, entonces, esto es un trabajo práctico completo. Esto sería, si lo hacemos todo completísimo, en las condiciones experimentales óptimas del uso de enzimas comerciales. Nosotros no vamos a hacer la optimización, nosotros vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Entonces, ¿qué cosas vamos, con qué vamos a trabajar? En este caso vamos a trabajar con frutas de diferente grado de maduración. O sea, que va a haber un grupo que se va a ocupar de poner, de manejarse solo con los melones inmaduros. Otro vamos a hacer los melones maduros. Y otro vamos a hacer una pequeña muestra de las bananas que teníamos ayer, para ver cómo, de un sistema que, bajo condiciones normales en una casa, jamás se podría obtener un cubo, con el uso de una enzima, lo hacen, lo hacen, lo dan. Vamos a usar todos estos materiales, la balanza, una licuadora, una procesadora, para reducir los tejidos. Entonces, no tenemos una centrífuga, una ultracentrífuga, pero sí hay una centrífuga y lo que vamos a medir son algunas cosas sobre el cubo. ¿Por qué vamos a ir haciendo eso? Si hiciéramos toda la curva completa, como ayer charlábamos, esta, cada uno de estos puntos, esto es en función del tiempo, y esto era la dosis, cada uno de estos puntos, supongamos 15, 30, 60, por poner algunos, muestra en cada lugar una condición diferente del cubo. ¿Qué cosas tendríamos que estar mirando acá? Que era lo que nosotros habíamos visto, el desarrollo del pH y el desarrollo de los grados gris. Y otra cosa, lo menos importante, que vamos a hacer hoy, es lo que se llama pectina residual. Si nosotros ponemos una pectinaza, justamente una pectinaza, la idea es que degrade la pectina. Si estuviéramos optimizando, tenemos que mirar en qué punto, en qué concentración y a qué tiempo ya no hay más pectina presente. ¿Y por qué hago esto? Porque la pectina es la que nos coloca después en el producto terminado, si es un clarificado, por sobre todo. Clarificado del jugo manzana cepita. Eso es un clarificado. Entonces, es un jugo que debe ser brillante, translúcido, en la medida de lo posible, está transparente en lugar de translúcido. Entonces, la presencia de la pectina, podemos ver el pedacito de teoría que nos falta después, nos da una estructura muy, digamos, bastante estable, que hace justamente una nube. Entonces, si uno sirve un jugo de manzana, como si sirviera una cerveza, y ve una cosa ahí en el medio, que es como una clara, en verdad se ve de esa manera, como una clara, o como una gelatinita, bueno, uno que piensa, esto tiene un bicho, la primera cosa es un bicho, tiene una contaminación, pero ya no tiene ninguna contaminación, tiene un caso de efecto de presencia de proteínas, y en este caso, pectina más unos restos de proteínas. Entonces, esto vamos a ver también, si nos quedó pectina en el sistema o no. Bueno, para aquí están todos los otros, ¿cómo lo hacemos a esto? Esto lo hacemos sobre el jugo. Acá se hace, sobre este jugo centrifugado, ahí se hace pectina. Bien. ¿Qué más? Bueno, también usamos refractómetro, porque vamos a conocer el valor de BRICS inicial y el valor de BRICS final. Nosotros no vamos a tomar muestras intermedias, vamos a dejar todo macerándose, y vamos a tomar la condición 0 y la condición 60 minutos. Después, vamos a guardar muestras crudas, o sea, de fruta fresca, y las muestras maceradas. Entonces, cada grupo va a guardar un cuadradito de melón, o una tajadita de banana, y lo mismo al final. Y esto lo vamos a mirar en el microscopio, a ver qué es lo que le ha pasado. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar con tres grupos de muestras, melón inmaduro maduro y banana inmaduro. Entonces, ¿ustedes ya hicieron esto? ¿Pesaron? ¿Ayer no pesaron o sí pesaron? No, no, no pesaron. No. Bueno, ¿queda algún melón en un mantelito? ¿O todo lo procesado? No, queda tres grupos. Bueno, si lo hiciéramos verdaderamente como todo completo, lo que tiene que hacer cualquier tecnólogo y saber qué rendimiento me da mi proceso. Entonces, tendríamos ayer que haber pesado las cáscaras por un lado, las pulpas por otro, y saber cuánto tengo de desperdicio. No importa. Y además las cáscaras que tienen, ya no pesan lo mismo que ayer. No, pero así ya ha empezado. ¿Hempezaba cáscaras? Sí, tenía que pesar para saber qué cantidad de agua es que no se pesa las semillas y los descalos, digamos. Bueno, todo eso podríamos haberlo, digamos, cuantificado para saber cuánto nos queda de pulpas ser procesada con la enzima. ¿Qué otra cosa se hace o no se hace? Bueno, ayer charlábamos. Nosotros tenemos todas pulpas que están con un sistema enzimático natural. Si uno va a ser en el laboratorio y va necesariamente, quiere solo conocer la actividad de la enzima que uno ha puesto, tiene que inactivar las enzimas endótenes. Entonces, las tendríamos que inactivar haciendo justamente un escaldado y después vamos a poner la enzima. Lo que nosotros vamos a hacer es directamente dosar la enzima como si se trabajara en la industria. Pero yo les voy a mandar esto que es, cómo se haga, cómo hay que hacer. Bueno, tenemos dos enzimas. Una enzima es con una actividad francamente pectolítica y la otra es más que nada celulolítica. Bueno, la pectolítica, como su nombre lo indica, me quedó al revés, es la pectinase. Y la celulolítica, que se llama también enzima de licuefante porque licúa más que macerar, o sea, rompe todo, es la viscosa. La viscosa, que es la hermana o la prima de la rapidace de la otra empresa. La viscosa, de nuevo, es muy similar a la rapidace de DSL. Uno siempre tiene que llevar un blanco cuando está trabajando para poder hacer aquellas curvas. Nosotros hoy no vamos a tener un blanco porque tenemos muchas muestras, o sea, para el otro curso que haga dentro de dos años, vamos a trabajar con todo, con cirugía. Entonces, vamos a dosar una concentración de 0,2%, que son mililitros de desiva por 100 gramos de muestra de cada de cinco. Esta es una concentración bastante alta que está puesta justamente para que podamos ver muy fácilmente todos los resultados. En la práctica, luego de haber determinado para el melón, que yo para el melón no he trabajado, he trabajado para manzanas, peras, frutillas, frambuesas, bananas, apio, espinaca, fribolacha, o sea, monotututututu, monotutututu, pero no. Entonces, como no estoy segura por el tipo de tejido que tiene, si las concentraciones con las que trabajo, que en fruta suave, vienen desde 0,05, 0,75, 0,1, en fin, depende, voy a usar una dosis que es alta. Si esta es una dosis alta. bueno, entonces pesamos la muestra adentro de los vasos o sea, taran los vasos pesan la muestra, luego de saber el peso de su muestra supongamos que tenga 300 gramos van a pesar, van a medir con las pipetas que tienen ahí, 06 si tienen 300, 06 mililitros de la enzima en esa muestra eso va a ir adentro del baño bueno, ahora la cuestión es la siguiente yo estoy asegurando que la enzima empiece a trabajar en su mejor condición, si en la culpa está 42 antes entonces lo ideal sería que pudiera moler pesar e inmediatamente ponerlo en el baño para que por lo menos se vaya temblando eso y llegue aunque sea 30 y algo que encima hoy está fresco así que debemos estar con la fruta y viene de la heladera que no sé si no está si ya lo habrán sacado ahí estamos en el horno pero mientras la van atemperando sería ideal tener un termómetro y saber a qué temperatura la inicié no nos va a dar mal de ninguna manera porque estamos haciendo como en la industria al principio lo que pasa es que bueno vamos a tener una curva media desde un jefe entonces peso atempero dos horas encima después voy a hacer una suave agitación usando una varilla de vidrio una cuchara yo les pedí aquí a los chicos una cuchara lo que fuera ¿por qué? porque tengo un volumen de encima muy chiquitito para la muestra que tengo entonces tengo que asegurarme que todo es homogenizado cuando se trabaja con volúmenes más grandes en la industria lo que se hace es generar el mezclado poniendo en esos tanques en los que yo les charlaba ayer más o menos un cuarto de 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 culpa molida se dosa ahí la enzima y se empieza a tirar el jugo sobre eso entonces la mezcla de la enzima se hace por este por el agregado digamos del peso adicional acá como tenemos un entorno muy acomodadito como es el vaso precipitado vamos a cubrir en la medida de lo posible con un film para evitar la evaporación y poder calcular más o menos el rendimiento de todo eso siempre se mantiene un blanco bajo las mismas condiciones eso debiera ser así para saber después qué diferencia hay entre lo que yo traté y lo que no traté no tenemos espacio en el baño entonces no va a haber un blanco lo que sí vamos a tener como blanco va a ser un poco de melón molido que nos habrá quedado sin poner adentro del baño eso sí vamos a tener y eso lo vamos a considerar como si fuera un blanco para ver cómo se separa y demás entonces si uno pues quisiera todo el proceso de tal modo de ir armándose su curvita debiera sacar las alípotas cada 15 minutos y ir dibujando los rendimientos con esa cuerda centrífuga lo que nosotros vamos a hacer es sacar la condición final los 60 minutos inicial y fin se entiende todo esto pregunten que después si se equivocan van a estar desaprobados bueno y como les decía ayer cuando uno saca esa alíquota para graficar la curva que es lo que hace tiene que ir inactivando la enzima para que para detener la acción enzimática en ese momento y efectivamente hacer una curva de dosificación todo eso no lo hacemos de todos modos van a recibir esto para saber cómo se hace en total nosotros ahí si vamos a no sé si es el crono en la cocina ah perfecto bueno perfecto entonces se se centrifuga lo ideal es trabajar con una otra centrífuga vamos aquí a trabajar en la centrífuga para poder ver cómo nos ha quedado el juguito resultante separamos el sobrenadante calculamos el rendimiento y determinamos las propiedades qué cosas vamos a medir en esas culpas y en esos jugos nosotros no vamos a trabajar sobre las culpas si vamos a trabajar sobre los jugos si no no vamos a tener tiempo y vamos a medir pH y bricks iniciales y pH y bricks finales después vamos a como estamos trabajando todo en limpio todo se va a poder probar así que pelo recogido mano limpia todo lo que sea y no le tosan al cubo por favor alguno que tenga una pequeña tos se va a toser al cubo y el test de despectinización es lo que se hace para ver si nosotros nos ha quedado una presencia de pectina desigual entonces vamos a tomar una parte del jugo que hayamos centrifugado con dos partes de un alcohol acidificado que es etanol más 5% de ácido clorido se pone en un tubito de ensayo una parte de jugo dos del alcohol se invierte suavemente se tapa con el pulgar se invierte suavecito y se deja en la gradilla no se la moleste la pectina para que si está se forme porque a veces los chicos no y rompieron el sistema o hay que dejar el lugar de los 30 minutos para la reacción que en realidad si hay mucha cantidad es prácticamente instantáneo está todo partido eso y uno a veces no sabe qué es lo que hicieron y al final de todo tendríamos que tratar de ver qué cosas sacamos de conclusión de esto cuestiones teóricas que por ahí hay que contestar que es cuáles son los efectos moleculares por sobre todo que han ocurrido en ese tejido en esa apariencia celular con el uso de estas leenzimas que son degradantes y por sobre todo serían cosas relacionadas con el melón si a nosotros nos conviene con este producto pensar en algo clarificado o pensar en algo culposo bueno qué tiene que quedar claro de esta actividad práctica la actividad práctica nos muestra el uso de una enzima comercial pero no nos dice que ese sea el método óptimo para el tratamiento de nuestras culpas cuando uno saca los rendimientos al centrifugar lo que dice es la dosis de la enzima es el correcto y la cantidad de pepinas que tenía presentes se fueron eso es teóricamente para sacar la culpa ahora respecto del producto qué es lo que voy a hacer tengo una pulpa que ha sido macerada una pulpa que ha sido toda desdoblada picada entonces a los efectos de mi producto qué es lo que recupero bueno esa es la idea si yo voy a recuperar todo y voy a re-homogeneizar eso entonces voy a tener una pulpa procesada con enzima que es capaz de portarse muy estable si la pongo adentro de una cosa parecida al jugo de vallos multifrutas que veían ayer entonces la idea desde lo que a mí me parece es que justamente usemos todo usemos todo usemos las las pulpas con sus fibras que ya están desdobladas y que son mucho más fáciles de digerir que van a ayudar al cáncer de colon y demás o sea la herramienta encima sirve por un lado la teoría para ver cómo se ha portado ese es el rendimiento del jugo pero desde el punto de vista del producto yo tengo que pensar que las acciones las hice sobre las dos partes sobre el jugo y la pulpa ¿se entienden? y eso ¿cuánto cuánto vuelvo a unir? ¿vuelvo a unir tal cual está en la fruta? o sea toda pulpa y todo jugo o voy a tener que unir un poco y un poco eso vamos a definir bueno entonces anótense un pequeñito diagrama de flujo de las cosas que tienen que ir haciendo a lo largo de toda la cosa lo primero que van a hacer es separarse por grupos vamos a tener lo ideal es que entrara vamos a ver si entra en el baño no he visto el tamaño del último que me prestaron ayer que entren por lo menos dos esta sería banana que vamos a hacer una zorra y es un es un vasito chiquitito este es un vasito probablemente de dos cincuenta más o menos chiquitito nada que es para ver cómo actúa la enzima y la jugo en una pulpa que es una pulpa ultra compacta y acá tendríamos que tratar de tener estas dos muestras de melón y maduro uno la dos la tres la cuatro y la cinco entonces tenemos aquí el melón maduro y de esto mínimamente tendríamos que tener de cada uno 500 mililitros para que podamos después formular los cubos que nos falta hacer el producto entonces si el lugar fuera demasiado estrecho prefiero que pongan dos de maduro para que efectivamente podamos hacer después una bebida y uno solo de maduro entonces los restringidos serían una banana un melón inmaduro y dos de maduro cuatro muestras tienen que estar pesados o sea que van a esto es por grupo se separan pesan sus muestras primero pesan después ¿qué vamos a hacer? podemos escaldar quiere escaldar alguien al pelo podemos hacer por ejemplo un escaldado y uno escaldado a ver si hay diferencia de comportamiento entonces esto está como signo de pregunta esto va a ser que lo hagan en el microondas pH y gris hay que medir esto es de las muestras iniciales y una vez sabido el peso hay que calcular el volumen de la enzima que les voy a poner bueno estos son pequeñísimas muestras que puedo sacar en un tachito en un tubito en lo que fuera o puedo medir directamente dentro de la poner el pH dentro adentro yo siempre prefiero que el pH me mantenga la muestra completa ¿saben trabajar con pH y con retratómetro? supongo sin ningún inconveniente acuérdense que laven el pH dentro con la piseta de abajo porque como tiene muchas traqueas muchas celulitas duritas que no se quede pegado en el burgo entonces medir el pH inicial y ahí ya estamos acá en el baño vamos a poner entonces termostatizar y después vamos a hacer dos agres acá en estas dos que tenemos melón maduro cuatro y cinco entonces en la muestra cuatro y en la muestra cinco vamos a tener que poner distintas enzimas acá va a venir una pestinaza y en esta va a venir la hemicelulaza más pestinaza esto se llama pestinace como nombre comercial y esta es la riscosal tapo si hubiera film cubrir con film y mientras tanto acuérdense que hay que clavarle una cuchara o hacer al revés clavar desde abajo la cuchara poner el film y dejar la cuchara adentro para ir agitando suavemente mientras van pasando las horas la hora y esto es agitar y ahí bueno cuando dos se le encima en ese instante ahí tengo que medir el tiempo bueno al cabo de los 60 minutos a la hora que vamos a hacer a la hora vamos a medir pH de vuelta vamos a medir grados y vamos a hacer pétiles en una pequeña muestra y vamos a considerar el rendimiento bastante acomodadito digamos con una buena intención que es solamente con los centrifugados no hace falta inactivarla en 60 minutos acá podríamos inactivarla efectivamente porque esta tiene todavía actividad residual no sé si vamos a tener tiempo si lo podemos hacer sería ideal entonces acá organícense por grupos son todos grandes no hay ningún problema de que pregunten pero son todos independientes lo ideal cuando uno larga un ensayo que seguramente habrá cosas que por ahí se les pasa el que se yo el que cada uno se responsabilice de su frango digamos bueno y en el medio de todo esto cuando terminen de largar acá y nos queda hasta ahorita vamos a jugar un poco de microcovia bueno entonces estamos listos preparados ya y después cuando terminemos todo esto vamos a ver un poquitito de larga que nos faltaba de hecho primeramente vamos a lavar el rango vamos a lavar los desplazadores para qué son los pasadores para limpiarse de cuidado que llevamos tranquilo tranquilo paso 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 bueno sí sí ponemos los vamos a lavar los calones y luego vamos a ir vamos a ir sacando la cáscara solamente la cáscara la pulpa y la semilla van a separar también y la pulpa la vamos a tapar con film que ya tengo allá para que no le den el oxígeno que decía la doctor y eso lo vamos a guardar en verdadera para mañana que mañana lo vamos a usar a las cáscaritas las vamos a cortar en juliana bien finitas así y las vamos a colocar en la olla en la olla la vamos a colocar por una concentración determinada de sal y la vamos a dejar hasta mañana con sal sí con sal eso es para decir la tarde digamos y bueno y mañana vamos a seguir con el proceso esto durante tres días por eso queremos comenzar hoy con el primer día hasta el tercer día que terminemos el taller y vamos a tener todo que serían las cáscaritas abrisantadas si pueden utilizar para repostería para cosas para pan de navidad y así de navidad cortanlo 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 no se lo puede comer ya no no se lo cortanlo se puede mordiciar por favor todo lo que tiene pico tiene que ser 100% bueno le saco la semilla sí saco la semilla está muy bien parece jugosa vamos a ver y ahora viene esto no hay de fase no 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 bien no bueno bueno más o menos puede más o menos así así las semillas tienen los amarillitos los amarillitos lo verde lo vamos a saca de las semillas primero a la pulpa la vamos a envolver con papel y lo vamos a guardar y lo vamos a guardar que mañana lo vamos a utilizar y a la cárcara lo vamos a cortar después y lo vamos a ir poniendo y lo vamos a ir poniendo y lo vamos a ir poniendo ya no se llaman aquí le falta el cuchillo aquí ya la meta ahora ya traigo más una vez que le saco toda la semilla hay que pegar así mira sacar este profesor ¿ha visto que hay una marca ahí? tratados de los blancos si 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 Gracias. Y después, ¿qué van a hacer? Van a sacar la pulpa en la soda tajada. Cosa que nos queda la cápsara completa. Tiene que tratar de que la cápsara salga sola. ¿Ven que se divide bien? Dividir el veloj. Eso será la cápsara. Muy padre. La pulpa, la pulpa, estamos a componerle ayer, chicos. La pulpa la vamos a dejar en una fuente y lo vamos a poner con el filo. Ahí está el papel. Ahí está el papel. Un menos, menos. Más ventaja. Más ventaja. Aquí tiene el papel. Aquí tiene la pulpa. Ahí está la pulpa. Está por el cuchillo grande. Está por el cuchillo grande. Ahora la cápsara y se corta en el culiano. Fijamos. Gracias. La cápsara, ¿sabes cuál es el corte, Juliana? Eh, yo. El cuchillo. El cuchillo. El cuchillo. El cuchillo. El cuchillo de un centímetro. Más chiquillo. Más chiquillo. Medio centímetro. Ajá. A hablar de esas cápsaras las cortas. Sin adaptarse las muñas. Sí, que bien. Porque como el cuchillo de aquí. Ajá. ¿Quieren más almuerzo? Bien. Y ahora en la mitad. A la mitad. ¿Qué? Ahora mostraba una puliana. Miren lo que es una puliana. Ah, esa, esa. Sabe de cocina. Bien separadito, Roberto. Lo hace. ¿Es tan enfagada? Chavo, lo que quieran, casi. Ah, por placho, casi en la tienda de las chicas. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Lo hace. ¿Qué es eso? ¿Papletito? ¿Dónde me voy? Para. ¿El mil tiene 20? Esto cortó una cintura. ¿El mil? Ahí más. ¿Ve? Las semillas las ponen en la bolsa. Las semillas también las pueden usar. Las pueden tostar. Sí, tienen semillas tostadas. No son tan buenas, tan ricas como las de tapas, pero... A mí me gusta cómo son las de tapas, de tapas, de pásaleos, de pásaleos, de pásaleos, de pásaleos. ¿Ten pásaleos de tapas? Sí, sí, vamos a la pásalea. Así es, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¿De qué recurre a la espalda? Sí, acá aquí también hay otra. ¿Qué hacemos, toda la culpa? Toda la culpa va en las dos puentes, las cubrimos con film y van a la fresquera. Ah, bueno, no, 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 no. Aquí. Ahí van las tapas. Y las cámaras van en las... Oyes. En las castroles. En la osa y en la castrola. Aquí en las fracas. ¿Esta está lavada? ¿Aquí está bien? ¿Se lo cortó? ¿Cortan libre o no? No, más finita. Como el señor lo está cortando, así como pimiento. Claro. Nunca trate más. Nunca trate más. Nunca trate más. ¿Entiendo? No. 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 ¿Se ven cuando el libro de agua tiene que ir al lado de la cafetería? ¿Se ven cuando el libro de agua tiene que ir al lado de la cafetería? ¿Se ven cuando el libro de agua tiene que ir al lado de la cafetería? ¿Se ven cuando el libro de agua tiene que ir al lado de la cafetería? ¿Se ven cuando el libro de agua tiene que ir al lado de la cafetería? ¿Se ven cuando el libro de agua tiene que ir al lado de la cafetería? ¿Sí? ¿Se ven cuando el libro de agua tiene que ir al lado de la cafetería? ¿Se ven cuando el libro de agua tiene que ir al lado de la cafetería? ¿Quién le falta dos? 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 Y este, por ejemplo, es otra base, esta es una base emulsionada, de naranja, que huele bastante distinto. Y esto, bueno, también hay que tener algunos cuidados para ponerla, como son bases emulsionadas, tienen estas, que las dieron con color incluido, un playboy coloreado para darle un toquecín de vidas. Esta es una emulsión, sí, y estas son hidros. Y esta es emulsionada porque me la mezclaron con color para que pudiera ver. Bueno, más que nada, esto, uno trabaja con colores cuando quieres engañar, digamos, cuando puedes engañar en el buen sentido, que vos le haces creer a alguien, no es tan lindo para hacerlo después. Como uno pone unas semillitas mínimas de frutillas en un mar de otra cosa. Y bueno, es un puré, bueno, no es un puré, supuestamente son frutas en aminos, pero es muy interciente. Y probablemente tiene algún almidón. Bueno, hicimos mezclas de arándanos, gananas, duraznos, marántos, manzanas. Y bueno, me dice finalmente que... ...que es el medrón, maduro, maduro sin esperanza, sin estar grado. ...as cosas que se han hecho bastante mal, la piel, la mediana... No, abajo. Me parece que hay pedazos. Yo tenía un montón de bases para prepararme. Tenía melón porque jamás le había probado. Gracias. 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 Ahora sí. Ahora le creó. Sí, muy bien. No es que estamos comiando. ¿Ante cuánto tiene que crecer? Dice que no. Pasa el 70, pero el termómetro ya está en 60. Así que eso buscaba para nosotros que llegue a 60 por lo menos. Ah, 60. ¿Pasa el 8? Sí, más de 60. Mira, está pasando en 60. No sé. 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 No sé, pero esa es la alceta. No sé. No sé. Póngalo ahí. ¿Está al 176? ¿Está al 176? ¿Está al 176? No sé. No sé. Están al 186. No sé. ¿Este no es que te da la cebolla? Sí, ¿de acuerdo? Es un dentro de... Sí ¿Este es de alcohol, ¿no? Ah, sí, no sé... Digo, es de alcohol, porque si no tenés que estar en vehículo con este... No llega todavía ¿Otro 30? Bueno ¿Estamos? A ver... ¿Tienen alguna duda? No ¿La tira? Sí ¿La tira está poniendo ahí? Caliente y fría Sí, yo sé porque aquí solamente es fría ¿Alguien tiene el apunte? ¿Quién es la M4 y la M5? Maduro, coño y sin escaldar ¿Cuál es la M5? ¿Cuál es la M5? Te voy a poner la otra también, porque todo es en fecha y vuelva, ya te ha temprado ya no Ajá ¿Y si te estaba quedando en fecha? Sí No 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 Gracias. 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 Gracias.